¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más una área verde extensa de uso libro, ya sea esta para fulvito, echarse en el grass, etc. En el recorrido apreciamos dos zonas de reposo particulares. Estas no están limitadas. Se pondrían cercas para que la persona no cruce a otro espacio. Las entradas provocarían accidentes. Debe haber mejora respecto a esto con rampas adecuadas para el público en general. Hay otra zona de recreación donde se pueden realizar varios actos como pintar, jugar, bailar, comer, entre otros. 1 a 14 pm. Más personas llegaban al lugar recreativo. Podemos deducir que en la tarde la foro es mayor que en la mañana. La zona del tren. Usualmente las personas caminan por los rieles, arriesgándose a accidentes graves con este transporte. Proponemos señalización que indique la aproximación del tren o indicaciones para el público. Además, la laguna de los patos en donde encontramos estos animalitos. Pero, ¿qué tal la creación de un muelle para tomar alguna fotito y presenciar una vista relajante? Proponemos eso. Inclusive, en medio de la laguna hay pequeñas islas, pero falta algo que identifica esta zona. Puede ser una estatua que corresponda al entorno y al contexto del lugar. Llegamos a la laguna temática, siendo jerárquica el restaurante de la isla. Con lo que para llegar hay que cruzar un puente. Pero nos damos cuenta de que las rampas están bien empedradas, inclinadas, que arriesgan a la persona a tropezar. Proponemos el mejoramiento de estas, beneficio del público. Terminamos con una zona de áreas verdes muy extensa para uso libre, con árboles de gran altura alrededor. Aquí podemos relajarnos haciendo yoga, ejercicios, algún picnic con tus amigos, leer algún libro, tener contacto con la naturaleza apreciándose, y entre otras más. Lamentablemente, en la noche no hay acceso al público. El horario de poder visitar el vivero es hasta las 5 y media de la tarde, por lo que el lugar queda totalmente deshabitado. Aquí podemos ver respecto al lugar en días festivos de Chimbote. Se realizan eventos. Eso es todo, nos vemos en otro video.